...el equipo y también a quienes nos están acompañando en sus casas. Estamos en el polo judicial, hoy va a ser una jornada importante dentro del caso de los raggers franceses porque van a ser imputados por la fiscal que está llevando al caso en estos momentos. Acaban de subir los abogados que lo van a representar aquí en la provincia de Mendoza porque recordemos que ellos llegaron con su defensor Rafael Cunha Olivarona pero como es de Buenos Aires hay que tener un abogado aquí en la provincia de Mendoza y ya ingresaron hace unos instantes. Estamos esperando nosotros también para que nos dejen ingresar o al menos tener la palabra de su defensor y si está disponible la fiscal también para que nos dé más detalles acerca de esta causa. Anoche llegaron, pasadas las 23 aproximadamente, 23.20 llegaron a la provincia de Mendoza y quedaron alojados en Estrada donde allí se le toman algunos datos de rigor como por ejemplo el estado de salud en el que ingresan al centro penitenciario y por supuesto todos sus datos personales. Llegaron después de haber venido por tierra trasladados desde Buenos Aires. Ellos estaban alojados en Palermo y recién llegaron, como decíamos, pasadas las 23 anoche aquí y quedaron alojados en Estrada. Hoy se define a dónde van a ir estos jóvenes rugbyers franceses. Se estima que podría ser decisión de la fiscal que los trasladen a San Felipe pero bueno, todo eso lo vamos a conocer con precisión seguramente ya cuando tome la determinación la fiscal y la justicia de Mendoza. Estábamos esperando a ver si llegaba alguna otra persona para que nos aporten más datos. Decíamos anoche inclusive en nuestra edición central que hay muchos colegas franceses que están expectantes acerca de todo lo que está pasando con estos ciudadanos que son jóvenes deportistas y como ustedes saben están involucrados en esta causa muy complicada por cierto y que arriesgan hasta 20 años de prisión de ser considerados culpables. No sé cómo estamos de tiempo pero podemos consultar a algunos colegas franceses. Sí, Sofía, dale, dale. Si no, en otra salida como ustedes así lo aprecian. A ver, lo vamos a llamar. Acá tenemos aquí a un colega francés. Bueno, él es Tomás. Sí, Tomás. ¿De qué medio? A ver, me voy a cruzar, perdón, ahí. Bueno. Del diario Le Parisien. Bien, y bueno, ¿cómo se siente esta noticia en Francia a través de los medios de comunicación? Bueno, hubo mucha repercusión, te das cuenta que son dos jugadores del equipo nacional de Francia que es el segundo deporte más famoso del país después del fútbol y bueno, los hechos, bueno, se supone que son muy graves así que vos viste acá que hay un montón de periodistas franceses de todos los grandes, de los medios más grandes así que tuvo mucha repercusión. Claro, ha llamado mucho la atención acerca también de la acusación, el hecho que los acusan. Sí, parece que son hechos como muy, muy, muy graves hay como dos versiones muy opuestas, ¿no?, de ambas partes pero por la gravedad de los hechos, obviamente y por la fama de los jugadores se habló mucho de eso en Francia, fue una bomba, explotó. ¿Y cómo ha quedado el equipo? No sé si tienen información ustedes acerca a nivel deportivo porque esto también las tiene que haber impactado al resto de los compañeros donde estos jugadores. Nada, no sé muy bien. Lo que pasa es que ellos siguieron la gira. Jugaron este partido en Uruguay y mañana en Buenos Aires van a terminar la gira jugando contra los Pumas. ¿Estos jóvenes eran una promesa dentro del rugby francés? Sí, son jóvenes, tienen 20 y 21 años. Esta gira amistosa, el técnico Fajman Galche se llevó el equipo B, digamos, o sea, los más jóvenes. Son promesas, son problemas. Campeones del mundo sub-20. Así que, bueno, están arrancando con la selección A. Y a vos como francés, como ciudadano francés, ¿te ha llamado la atención esta acusación, este hecho? No, porque soy francés, como ciudadano, como cualquier ciudadano, ¿me entiendes? El hecho que sea francés no cambia nada. No, porque nos decían que en el rugby es un deporte tan popular que por lo general no se escucha que existan este tipo de hechos. Por eso te preguntaba, a veces puede llamar más la atención. Bueno, es un caso extremo, pero no es la primera vez que hay como cosas que terminan en la justicia, digamos, en el mundo del rugby. No es la primera vez, ¿me entiendes? Yo creo que hay un problema acá. Habrá que investigar, ¿no? Pero... Bueno, ahí estábamos escuchando a Tomás. Él es colega de un medio francés. Bueno, ustedes lo escuchaban, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Quien nos decía que eran dos promesas y esto llamaba mucho la atención para, sobre todo para los ciudadanos franceses, más allá que es un deporte muy popular el rugby, nos contaban ayer otros colegas de Francia y que por lo general quienes integran el seleccionado o los equipos de rugby suelen ser equipos populares, de pueblos, y por eso muchos de los integrantes este seleccionado pertenecen a esos pueblos y por ahí llama un poco más la atención. Pero bueno, eso era lo que nos decían al menos anoche. Estamos viendo que ya empieza a haber más movimiento. Seguramente enseguida nos van a poder aportar más información desde el polo judicial sobre la imputación a estos jóvenes. Pero bueno, estamos aquí, expectantes. Vieron ustedes que hay mucha prensa francesa. Lo decía recién este joven, claro, que son de medios importantes que han venido hasta la provincia de Mendoza para ir en el día a día y sobre todo teniendo en cuenta qué va a pasar con los familiares de estos dos jóvenes porque anoche nos decían algunos de estos colegas que ya hay familiares que están viendo dónde se pueden alojar para asentar un domicilio en caso de que estos jóvenes continúen con su proceso y les otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria, que es una de las posibilidades, por supuesto. Pero antes tienen que fijar domicilio en la provincia de Mendoza. Por lo tanto, esto es muy incipiente, pero la verdad es que lo que se viene para estos jóvenes es un proceso complejo. Sofía, vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a todo lo que está pasando ahí. Sí, Rodi, dale. Como estaba pensando, yendo específicamente al caso del abuso, no de estos chicos, ¿cuántas veces sucede en este tipo de situaciones y las mujeres no denuncian para no pasar por todo este tipo de situaciones? Por juicios, por abogados, por pericias, y en muchos casos este tipo de abusos o de violaciones, porque esto es una violación, digamos, la palabra abuso termina siendo como muy liviana para lo que se está denunciando. En muchos casos, para evitar todo esto, hay muchas mujeres que no denuncian. Que se callan por años. Y lo que hay, claro, y lo que hay que decir es que denuncien, porque si bien el proceso judicial es complejo, se hace justicia. Y esperemos que así sea, sobre todo si todo lo que esta mujer ha denunciado termina por ser probado y comprobado por la justicia y finalmente hay una condena. Sofía, vamos a seguir muy atentos a lo que está pasando ahí en el pueblo judicial. Por supuesto, tenés prioridad y volvemos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La Serenísima Clásico, ahora con yogures, desde 500 pesos. Aprovechalos en julio.